Eh, ¿nos liamos con la casa de policía? ¡Al loro, eh! Última edición. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Soy Kim y estamos de vuelta con Seven Day to Die y otro segulador favorito de Subvivencia Zombies. Día 16. En el último, eh, estuvimos descubriendo una ciudad. Me estoy planteando mudarle, pero, pero, pero... ¡Mamia, ya empezamos! Pero no me quiero mudar hasta que por lo menos tenga la moto. Más que nada porque hay muchos recursos. ¡Quito aquí! Por lo menos hasta que tenga la moto. Es que son muchos recursos los que tengo que mover. Porque la base, al fin y al cabo, la base la puedo, la puedo volver a hacer. La base se hace en una hora o menos. ¿Sabéis? Vale, a tu casa. ¡Mamia! Pero que, no está tan lejos. Mirad que está aquí. No es lejos. No malo sería volver a subir el nivel del... Del... Del tío del mercader. O a la mala, no hacerme ninguna base. Y cuando tenga la moto, lo que haga moverme. Así que, en realidad, cuando tenga la moto, moverme al lado es rápido. Cuando la moto se va a ser más rápido a los sitios. Y hablando de la moto, no de la mini moto, eh. De la moto. Bueno, la base está bueno. Ahora mismo, para aguantar las primeras 5 u 8 horas, está muy bien. Vale. Porque ya tenemos ya un ataque que ya, pues... Vamos a salir por la noche que no hay peligro ya para nada. Si viene alguien, pues saco la pipa. Si viene a un zombie más gordo, algún feral, algún lobo, un oso... Pues saco la pipa y me viene con las tiras. Claro, porque tampoco hay ningún problema con eso. Pero claro. Lo malo es el tema de los recursos y demás. Y de los puntos de interés. Y esto... Que no sé por qué se sartan. O es que se meten por ahí los tíos javillos. En fin, voy a ver lo que hago. Vamos a pasar la noche. Porque no voy a hacer nada ahora por la noche. Estoy haciendo esto. Vale, quedamos por aquí. Pues mira, si nos vamos a quedar aquí ahora mismo... Creo que vamos a hacer una cuanta caja más. Creo yo. Será lo suyo. Hacer una cuanta caja más. Y... Tengo aquí clavitos. Y madera me hace falta. Aunque madera tengo ahí al lado. Planteé un montón de árboles. Ahora iremos... Mira, aquí vamos a plantar más árboles. Ahora. ¿Otra vez? ¿Dónde has podido salir tú? Ahora, si yo no es nada más. Que como no lo he visto... Bueno, pues ya está. Lo que voy a hacer... Es dar una vuelta por todo el pueblo. A los puntos de interés. Los que tengan por lo menos máximo de... Entre tres y cuatro calaveras. Y ya por los libros. Para subir muy rápidamente lo de... Vamos, para poder fabricar cosas mejor. Yo creo que se los suyo. Porque aquí hay varios puntos interesantes. Vaya zona con más detrás de cuatro calaveras. Donde el drop o el loot va a ser mejor. Pues ya se ha hecho de día. Y mirad lo que estoy haciendo. ¿Vale? Estoy retornando esto un poquito. Que no sea tan caótica. Joder. Aquí las armas. Ponen aquí las armas. Aquí los mods. Aquí como ya sabemos que va a quitar metal. Ahora mismo lo tengo así puesto. No es una cosa que me... Vamos, que tampoco es... Vale. Esto me lo llevo ya aquí. Para dejarlo más libre. Aquí ingredientes. Y aquí comida. ¿Vale? Ingredientes. Que es todo. Lo que no está procesado. Obviamente. Hasta la hierba. La yuca. ¿Dónde? ¡Mamia! La progresica venía. ¡Frinxad! 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 Para que no lo sepáis. Abrazo gratis. Nada. Bueno, chicos. Mira cómo lo he dejado. Armas y abajo mod. Porque no tenía... No había fabricado... Eh... Esto. Lo voy a ver. Para escribir. Luego... Luego se le puede pintar iconos. Útiles varios. Si pondré ahora mismo esto. Lo que no tenga... No esté clasificado. Munición. Protección. Lo que tenías de ropa y coraza. Medicina. Ingredientes. Y al lado comida. Vale. Así nos ahorramos de romper una caja. Materiales que luego esto lo voy a separar en materiales normales y materiales de obra. Lo que solo es el cemento, piedra. Cuando hagamos ya cemento. A ver si ya puedo hacer la puta hormigonera. Hormigonera. Parte de armas y parte de herramientas. Y como estoy en mi cocho. Pues vamos a seguir con otras quehaceres. Y esto cómo va. Vamos a hacer hierro forjado. Un montón de hierro forjado. Vamos a hacer un montón de hierro forjado. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al señor a pedirle... Al señor de allí. A pedirle una misión. ¿Vale? Para ganar... Algo más de confianza con él. ¡Hostia! No, no, no. No duda si... Hostia, verdad. El puro. Vamos a hacer el puro. El puro para poder tener mejores ventas. Alex, si no me da cuenta con eso. A ver. Vamos a ver. No hay que pedir al puro. Puro a mano. Pide. Es verdad. Estratos de... No tengo eso. Si no me da un oso, no tengo. Nada. No puedo ser puro. Bueno. Estaba... Estaba viento. Ya que me había yo emocionado. De poder comerme un buen puro. Aquí hay dos poids que voy a limpiar ahora, ¿eh? Hay varios puntos aquí entre los que tengo que limpiar. Como ir también a... A la zona militar. Uy, se pilla mucha cosa. Y no es fácil... Y no es... Y no es... Y no es complicado hacer lo que es. Lo que es, se tira un muy buen rato. En hacerla. A ver. Elimina zombie. Pues ya está. Te cae al lado. Y a ver. El mierda de... Si el mierda de... Me vendiera... Me vendiera lo de la testosterona. Pues... Sería un puntazo muy recio, ¿eh? Pero no. No. El tío jodido no lo vende. No. Vende partes. Que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Pues me hubiera molado. La verdad. Me hubiera molado. En fin. Vámonos. Toma ya. Me ha mandado a limpiar una zona que yo quería ir. ¿Eh? ¿O no es? No es. Quiero ir ahí al lado. ¿Me ha mandado la policía? Oh. Pues vamos a limpiarla. Vamos a limpiarla. Pero ya. Voy a ver antes a ver si se ha restablecido. Y cuando viene de oportunidad a ver. Si da un puntazo. Oh, puede ser. Puede ser. El gordo lo matamos. Pero ¿y esto? No. Esto se ve que esto no se. No se. No se. No se. No se. No se. No son tontos. Vamos. Te voy a poner que se. Que se. Replace los. 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 Los chachi. Claro. Bueno. Pues cuando le dé al botoncito. Se va a. A poner de cero sí o sí. Así que. Me mola. Vale. Hasta el coche. Hostia. Chicos. La podemos liar. Muy parda. La podemos liar. Muy parda. Dos coches policías. La podemos liar. Muy parda. Venga. Como ya he visto. Como va esto por dentro. Vale. Ya he limpiado todo. Y cuando llegue al final. Que es la parte chula. Os lo muestro. Y luego. Vamos a liar el apocalipsis con los coches. El. El. Carpocalipsis. ¿Podrá ser que una cosa? Si puedo hacerlo. Como es que las zombies se activan. A ver que no es que salen más. ¿Sabéis? Es que no me he llegado al final. A ver si puedo. Joder la vida a esos zombies. Hombre. Que no sea tan porcudero. Venga. Venga. Ya seguí. Vale. Ya me he llegado al final. Prácticamente. Aquí está la caja fuerte. Que ahora. Creo que voy a. Voy a. Hacer la picón. Me voy a reventar. Venga. Eso por ahí. Eso por ahí. Y esto siempre me hace gracia. ¿De qué sirve abrirla? Si la nomada deja abrirla. ¿No es tontería? Pues ya está pues se pica. A ver. Una balleta. Da. Da morrilla. Voy a reventar la caja fuerte. Vale chicos. Bueno. Esto era. Pipita de plata. Mira. Eso se puede vender. Venga. Vamos a poner. Última parte. La trampa. Como yo digo. Ese es peligroso. ¿Ve? Perfecto. Todo limpio. A ver. Que no da. Vale. 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 Eso era lo único que reventa también ahora. No sé que me tenga aquí alguna ganzúa. Pero alguna ganzúa no creo que lo abra a la primera. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Y... Mira. Muy bien. A ver. Tiene que 5.000. Uf. Venga. Voy a... Voy a reventarlo. Esto en dos minutos más lo he hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Bueno. No tan mal. No tan mal. Bueno. Bueno. Eh... Y esto me da a mí. Esto me da a mí. Una. Una gracia. Bueno. Vamos a ir por aquí atrás. ¿Crees que entonces que la liamos? ¿Cuando el coche de policía? Venga. El droga quedó cerca. ¿Eh? ¿La liamos con el coche de policía? Al loro, eh? Tiene munición. ¡Curre, curre, 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 curre! Bueno, venid Si podéis subir por arriba ¿En serio? ¿En serio, tía? Bueno Coño Es que el gordo si es peligroso Es que el gordo Es que el gordo Ya está, no han venido por mí Creo que da porque como aquí hace esquina Tal vez no le ha Hay un poquito a zambí Espera, va a que viene más zambí Creo que tenía que activar uno y luego otro Creo que tenía que activar uno y luego otro ¿Y qué dan? Bueno, aparte No está mal, hombre ¿Alguna arma, no? Nada ¿What? Aquí me interesa todo lo que traiga rápidamente Para pasar a otras cosas Lo que ya lo carece Ahora hay que ir a ordenarlo todo Sí, soy un puto desastre, no sé Voy a coger esto para venderlo Esto para venderlo Esto para venderlo Porque vamos a ir a entrar a la misión Y a coger drop Que está aquí al ladito Y prácticamente ya está Esto Que me ha entrado un tute Un tute como yo digo Y... Vámonos Y primero para drop, ¿vale? Vamos a ver drop Que no da el drop Luego vamos a ir a algún point No vamos a ir a la base militar A la base militar Porque es muy larga Pero si vamos a ir a ver aquí Algún tera, ¿eh? Que he visto ya varios así En qué tan medio, ¿qué? A ver que, a ver Qué loot conseguimos Vale Mazos Vale Si me dejé El 5 de que le he dado Y eso no me va a venir bien Bueno A entregar la misión Vale A ver tíota que nos da De recompensa Acero forjado Las botas militares Que son muy buenas Por cierto Las botas militares Modificación de Pala de hierro Hostia Pala de hierro nivel 5, colega Uff A ver Puedo fabricarla Es cero esto Vamos a ver Que tiene Vamos a venderle Bueno Primero vamos a abrirlo Vale Vehículos Perfecto Vehículos Vamos a venderle Lo que nos queremos Como esto 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 Tengo ya bastante Y A ver si ha incluido Algo nuevo Es que el mamón Este no No cambia nada No sé No sé Cuánto tiempo Retalo No sé Podría tenerlo Lo de la testosterona Pero no Este que toca Buena mierda A ver Que la mala Podría bucar un oso Pero que todo eso No veo No he visto ningún oso Lo cual es raro No he visto ningún oso aún Vea Ven por culo Bueno Pues yo creo que no he cogido ninguna misión Eliminar la infestación Nunca he hecho una Una misión de De infectado De ver que la zona infectada Yo creo que Que eso va a ser Zombie a mansalva Vamos ahí Porque creo que eso Si es un punto de interés importante Creo que allí la entrada Vamos a verla Me llenaba porque dice que es un hospital Ah no No es lo que yo quería que era Bueno si Es una especie De refugio Y esto que punto tiene Así como es de grande Un 2 Ya vendría a hacerlo Vamos a buscar un sitio Importante para Para lustrearlo A ver si encontramos alguno Mira este De atrás La llama Aquí se pilla mucho luz Aquí se pilla bastante Vale Mira Vamos a meter Oh mira 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 Que guapo Vamos a hacer esto Más que nada Por lo que nos den Esto Que me suele dar siempre No me la he dado Tengo munición 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 Sí No va a saltar Vale Vale Mira lo de coche Si hubiera manuales de coche No Vale Ok No pasa nada Sin miedo No te lo acuerdo Que me han dado Bien dado El gordo Cabrón Va a ser un más zombi que antes O es cosa mía No pasa nada ¿Cuándo estás súper gordo? ¡Mamá mía, tío! ¡Uh! Encima estoy cansado Infectado también No pasa nada Todo se va a poner un like Como se suele decir, ¿no? ¡Mamá mía! Y la infección no me preocupa La infección Vale También También ayuda a curar Me han venido más que antes Me han venido mucho de estos Muchos Ya me se llaman ferales Pero yo los llamo envejanados ¿Cómo es? Esto, los que corren Los que corren son ferales A lo que yo llamo que tiene un ambiente Envenenado ¿No? Vamos a buscar Otro punto en tres Vamos a ver Trampa Y robótica ¿Lo he aprendido? ¿O lo he...? Sí, sí, sí Lo he aprendido ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿Lila? ¿No? ¿Está picando? Mmm Me estoy quieto A ver Lo que me interesa es... Esto aquí atrás Ahí atrae a alguien Van a salir al techo seguro Vale Vale A ver Que no hay nada Interesante por aquí Joder No hay nada interesante Ay, mierda Ahí está eso Qué bueno Joder ¿En serio, tío? Con la mierda La paloma Los he salto antes Venga Lo que voy a hacer es ir A tomarme Un antibiótico Y ahora vamos a... Y ahora voy a basicar Un punto entre el gordo Uno que tenga condiciones Y le damos caña Os puedo investigar esto A ver Que tengo uno con tres de infección Vamos a investigar esto A ver lo que hay por dentro Venga Os lo muestro Vamos a ver lo que hay No voy a darle Vale Coño A puta No sé qué pretendía hacer Ah, mola Ah, mola Y sube a level Y tengo hambre Tengo hambre Aquí Aquí Venga ¿Ha muerto un amigo? No, está ahí Vamos a medir un poquito A ver lo que hay aquí Vale Esto me gusta Ok Hay nada Un servidor Venga, vamos a subir de level Veamos Es que me he dado cuenta Que aquí han cambiado una cosilla Y era el mejor Que me han cambiado Y lo aprendí Pero No te tengas que lo he hecho El lamentable de lo terminario Lo estoy probando A ver qué tal Venga Venga Vamos a subir De los cortes profundos Torbellino Para ir más rápido Arrego curto Viene bien Si el ataque No es sigiloso El parkour También me necesitaría Cambiarlo Y armadura ligera Para mejorar La otra habilidad Y la protección Y obviamente Encontrar más armadura Venga Y toda fácil También debo subirlo Estoy por aquí También debo subir Sácalo con suerte Y la operación De salvamento Así que vamos a subir Percesión ¿Vale? Para que se vea Para que veáis El porqué Y subo eso Venga Vamos a seguir por aquí A ver qué hay Que lo veáis todo Madre mía Cómo corta el bicho ¿Eh? Ropa Que Bueno mira Me bajó Me bajó la ropa eso Bien Nada por aquí Que yo vea Ok Nada Venga Vamos aquí Muy rápidamente Así sabemos también Donde está el punto Donde interés Donde está el útil bueno Y vamos a poner el tirón Nada Todo vacío Nada Vale Ahí está LOL LOL Mami Venga 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 ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, cuando no está mal la cosa Esto está bien para pillar Los materiales que pillaría En un sitio como este Vamos, está bien ¡Qué bonito! Encima niebla A ver Vale Vale ¿Y aquí qué hay? Aquí son cadáveres Que esto Nos llevamos Porque esto no vale Así Lo que dan a los cadáveres No vale para fabricar luego ciertas cosillas Así que por eso Me los llevo Ahí Para mí Que ya cuando como suena ¿No? Suena ahí A tripa ahí Crujiantes ¿No? Tripas crujiantes Y ya está Porque el motor Se lo voy a Esto es lo que he reventado Negojillo Negojillo Esto es lo que he reventado Oye ¿Esto se puede abrir? Voy a Decorado He decorado Esto sí se puede abrir Esto sí Ay Perro Perro ¿Esto es carbón? Carbón Carbón Y carbón Dale Un poquito más chicos Dale Ahora sería dale Y repetir la faena Pero antes vamos a coger Y vamos a Curarlo un poquito Ahora lo bueno De trato separado Que hacemos así Pan Pan ¿Vai? Pan Los ingredientes igual Pan Aquí también Catapán También Catapán ¿Vai? Como se va pasando esto Esto no se pasa Ingredientes Vamos a meter De la comida Inútil y valio Vamos a meter Esto Catapán Esto también se mete Y en munición Vamos a hacer Esto Esto Y esto En arma Y ahí Esto Aquí Mod Vale Esto En protección Y vamos a Hacerlo A misión A la BELLA A pata No voy a coger Ni la bicicleta Para Que al lado Uno Tengo una aventura grave Vamos a ir a repararla En fin La he reparado Y tenía que No haber reparado Nadie Haberme hecho Una 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 Asmg Seguramente tendrá Más potencia de fuego Con la pistola Y de cada Trae una munición Y me Y la Asmg Lo coge Como una pistola Es decir Que Lo que me estoy subiendo De la pistola Me vale Para la Asmg En fin Vamos a ver Esto como va Nunca he hecho Uno que sea De infección Creo que Esto es nuevo Y a ver Que es Diferencia De matar Zombie Vale Me va a salir un feral Nada más Salí Me va a salir un feral Nada más Ahí Venga Por la Por la cara Por la cara Venga Un feral Ahí Para joderte la vida No Que se ve Que hay Que hay Más zombies Se ve Que hay Más zombies Que antes Ya está Es una infección Vale ¿Qué pasa? Sí Hay zombies Y Emma Y coma dificulta Porque Me han salido Dos Dos zombies Envenenados Y Me han salido De envenenados Que como ya Os llamo Nuevamente Cariñosamente A lo que son Así Con ojos rojos Tipo Vamos Los parales Muy bien Vamos Por aquí Tengamos cuidado Porque ya hemos visto Como Como es la gata Aquí Que ninguno Como antes Vale Libros Que no sé Si antes había Libros Y si lo había No lo he visto Pues ya está Quita Que me ha dado Asco Que me ha dado Asco Que me ha dado Asco Bueno Ahora otro Viene que Corre Lau Cogno 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 Cabroni Me han Corre Lau Mamma Mamma Mía Uy Iban a salir A las 10 Pues me voy a reír A pata abajo Ahí va No No Me ha pasado La cabeza Vale Eso es la infección Que hay mucho más zombies Y mucho más cabrones Mamma Mía Bueno Por lo menos Hay aquí Esto Como dice Por ahí Víjate el pompillo Night Night Y más night Y más cosita Ole Qué rico Papu Qué rico Papu Vale Mira Aquí hay otra caja Vale Y ahora Esto de aquí Que los sándwiches Hechos Eso Lo digo No lo comáis Guardadlo Lo que va a hacer Falta luego Pasar una cosa Muy interesante Venga Cogemos esto Que carbón Carbón Cabrón Y más cabrón Y Joder Se han puesto Loco perdido Mamma mía Tío Pero Pero Así oye Nada Venga Vámonos Viva mi casa Que se ha puesto Una cosa interesante Joder De verdad Que mientras más avanzamos En el juego Más chungo Se pone la cosa Mira 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 Que hay una chillona Joder Con la pistola Tan lejos No va muy bien Es que no me ha visto La coña No hay una Manu Ni hay una De serigla No sé cómo se diga eso En fin Vamos Venga Hora de ordenar Si me ha caído zombie Porque tío Hay una afuera Creo yo Bueno Vamos a hacer Repaso De la herramienta Que tengo Y Obviamente De los animales Que puedo Llegar a fabricar Ya A ver El hacha bombero Puedo fabricar Una de nivel 5 Tengo una de nivel 4 La diferencia Es poca Pico de hierro Nivel 5 Nivel 3 La diferencia Si se nota Vale Bien Que más El machete Nivel 1 Nada La pala Pala Puedo fabricar De hierro Y de acero De hierro Nivel 5 Puedo fabricarla Y ninguna De piedra Que rosa Que puede que la cambie Vamos a ver La arma Que puedo fabricar En plan Eso En plan Eh Cortemos todo Puedo fabricarlo La magnum Nivel 5 La puedo fabricar Que Tengo munición De magnum De hecho Me haré una Para captar la munición La metadita Acá Que como la de tubería Pero mejor No bueno Que la tubería Se puede reparar Con tubería Y la Y la carne Necesita Una caja De un kit De reparación Que más Revolver La smg Quiero probarla La smg Vamos a ver Has llamado Amiguito Eh Has llamado Amiguito Pasa que no No Pues mira Vamos haciendo Y Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Comida En serio, ni un oso, ¿eh? Ni un puto oso, colega Antes de hacer la SMG Quiero ver cómo tengo el nivel de pistola Por si me quedamos un poquito para subir El nivel de la SMG Mirad algo Bueno, en realidad En realidad Eh Con pillar, creo que no cuantos libros más Puedo hacer la SMG de nivel 3 ¿Qué hago? La SMG será mejor que la pistola Que el revorbe, usa la misma munición Y es arma corta, pero creo que esto ¿Dónde está? Vale, domina el uso de las armas cortas Y metralletas Vale, no fusiles Para eso tenemos ¿Dónde está? Este ¿Dónde está que lo vea? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no era Ah Vale, esta otra cosa Pero esto me lo va a quedar Más fuego piquen más Este, amatellador Conviene este en un comando Usando rifle de asalto Para matar a enemigos Recordemos, chicos Recordemos Esto Metalleta de tubería Metalleta de tubería Es de un rifle Rifle Metalleta O si vale, vale Si, en serio ¿No era al contrario, colega? Hoy me estoy confundiendo Hace tanto que no hago esto Encuentra más amatelladoras, claro Esto para los rifles de asalto, claro Le daño velocidad de disparo No me conviene Porque tengo que subir también fortaleza Y no quiero subir fortaleza Pero debería de subir La falta de curación Vendría muy bien Hay que hay tanto que va a subirse, colega En fin Toma ahora La SMG si me la hago Creo que valía poco La SMG Pide parte virtual Acero forjado Si, poder, puedo hacerlo Lo que me está para traer Es el acero forjado El acero forjado Ahora mismo No puedo forjarlo Ahora que no tenga esto Pero 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 Tengo aquí Guardado un puñadillo Mejor Mejor lo guardo No me fío Bueno Vamos a buscar ese punto Bueno, ya vamos a dar este cuartillo de hora Pero no os voy a dejar con la gana De pillar un punto de interés Así un chulo ¿Vale? Venga Esto Creo que es un punto de interés Bueno No me lo pone O cuatro Pues mira Este podemos limpiarlo Este podemos limpiarlo ¿Viene envenenado? No Son normales Me va aquí dentro el juego Vamos a ver que Mira Qué bonito No cae ahí Claro, esta puerta No es moco de pavo Treinta mil Madre mord Claro Estás protegido Para que no entres Uf Esto va a estar cargado ¿Eh, chicos? Esto va a estar cargado Chicos Madre mía ¿Sabéis qué? Lo vamos a hacer En el siguiente episodio Vamos a limpiar El checkpoint este Y si no sobra tiempo Vamos a ir a la A lo militar A pillar a drop Del guapo Aunque me hacía falta Dar la puta moto Joder Que gana tengo de la moto Así que Hasta el siguiente episodio Vamos a liar parda A matar zombies Como mundo condenado Chao Sabéis Suscribiros y todo eso ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos Gracias.